¿Por qué me comparan con ese idiota? Fíjese imbécil, de veras Ahí está, mi supuesto ponente No comparen a Goku con el tonto de Naruto Pues a tontos como tú, coloquémosles na bruto No me vengan a joder con que respete al focague Más bien permíteme que encima tu yo me calle Yo no soy un bruto con la churiken te anulo Si yo fuera na bruto, tú tal vez serías goculo Eres un orangután, más feo que el carajo Yo soy Jokan el Gran, tú ni tienes trabajo Yo no voy a trabajar porque mi mujer me mantiene Si, soy orangután por el tamaño de mi pene Mis músculos indican un fuerte potencial Y tu cara me indica un marginado social Yo soy joven aún y he entrenado mucho En cambio tu Goku eres un puto cucho Tú tienes pene, yo tengo cojones Goku le teme a las indichones Guau, es porrota Aquí de nuevo voy, contra este mariquita El cuerpo de Tarzá pero con la cara de Chita Goku con su rap solo está haciendo el oso Pues le voy a ganar y ese man está celoso Con un solo golpe a este gay yo lo destrozo No estoy cucho, soy el rey y tú eres un mocoso Yo rapeo muy bien y tú eres una escoria Mi serie es la ley, es la mejor de la historia Dragon Ball es lo mejor que han podido inventar Entiéndelo copión, no nos van a superar He matado a los malos y he hecho muchas cosas más Mato a todos tus amigos con un Kamehameha Yo soy el gran Naruto, de la serie soy el jefe A tu serie la jodieron con el Dragon Ball AF Oye presumido, yo también tengo que contar Porque también sé hacer la técnica Rasengan ¡Rosindan! ¡Rosindan! ¡Pelé sin armas, estúpido! ¡De mal así como sexual! Ya, acabemos con esto ¿De una? ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Maricón! ¡Su abuelito! ¡Aaaaaa! 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 ¿Eh? ¡Siii! 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 ¿Qué? ¡No los iba a defraudar! ¡Siii! 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 ¡Siii!